¿Cuál es la consecuencia de las actuaciones anteriores? Y la introducción de la venta fuertemente en el online pues ha hecho que ha habido un cambio radical y claro pues hay empresas que se han adaptado a esta nueva situación y hay otras que les ha costado el adaptarse. ¿Qué le ha pasado a Tomás Kuh? Que continuaba teniendo una estructura demasiado cara y claro tenía que competir con precios agresivos de los nuevos players como puede ser Spidia, como puede ser los de Booking.com, etc. Entonces claro, aquí ha habido además de ciertos errores en el enfoque de su compañía hotelera por ejemplo, que tenía mucha comercialización y mucha franquicia pero poca sustancia. Y esto yo no lo digo con ningún tipo de recelo sino que es una realidad que es así. La quiebra yo creo que se podía haber habitado. El domingo pasado estuvimos un grupo de amigos intentando salvar la situación. Llamamos a todas las cadenas hoteleras del país que trabajaban con Tomás Kuh y a muchos hoteleros importantes e individuales que tenían grandes cifras de negocio. Conseguimos en un solo día conseguimos en un solo día la aprobación para que 100 millones de libras fueran pasados de deuda a acciones de Tomás Kuh, que es lo que nos pedía Peter Frankhaus. Esta situación fue como un milagro pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que para evitar la quiebra porque como sabéis en los últimos días dos bancos ingleses, el Royal Scotland Bank y el Midland Bank les pidieron 200 millones de libras más. Entonces yo ofrecí a Peter Frankhaus en ayudarle en la consecución de 100 millones de libras y con esto pues Peter Frankhaus podía conseguir de los dos bancos que pusieran los otros 100. Entonces se consiguió esto, fue un éxito, nosotros teníamos una alegría muy importante, incluso en esta situación tuvimos la compañía del conseller de turismo de Baleares y la gran alegría que tuvimos se frustró cuando el gobierno británico no quiso apoyar el proyecto y se provocó la quiebra.